Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Se pronostican lluvias para el fin de semana en el territorio de Jalapa. Es el licenciado Otto Cabrera, delegado de Conred, quien nos amplía esta información. Tenemos una saturación de humedad, pero es una saturación de humedad un poco caprichosa porque tiene en ambos litorales saturación de humedad con bastantes celdas convectivas o perturbaciones meteorológicas, le llaman también. Y que tenemos todo el territorio o suelo firme de Centroamérica está despejado, con una nubusidad, pero fuera de las líneas de descarga de estas perturbaciones atmosféricas. Eso quiere decir, pues yo le llamo un poco caprichosa porque estamos desde Honduras, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, sin tener estas celdas convectivas. Estar en el camino de ellas quiere decir que pues pueden haber llovinas, pero no va a haber una lluvia fuerte que va a causar daños supuestamente. Como todo el tiempo son proyecciones las que hacen el insigume, la foto satelital en la que indica eso de que tiene todo Centroamérica cubierta por un círculo de celdas convectivas, pero en el centro, que es el suelo firme, no tenemos esa presencia. Tenemos nublados, pero los nublados son de una nubosidad más débil, menos cargada de humedad. Eso se puede deducir que es lluvia moderada, leve, no es una lluvia fuerte como las que producen estas celdas porque están bastante cargadas. Las está absorbiendo ya sea los dos océanos, Atlántico y Pacífico, eso sería una explicación. Por eso están en las orillas del suelo firme de Guatemala y de todo Centroamérica en este caso. Esperemos que la segunda temporada de la lluvia, pues también según el insigume, va a ser bastante fuerte, un poquito más copiosa que la primera etapa. Podemos decir que ya está iniciando esa etapa, esa segunda etapa del invierno, según las proyecciones que hacen ellos y que esperemos que se dé de una manera normal como ha sido un invierno copioso. Porque no podemos decir que no llueva ni podemos decir que sean lluvias fuertes, sino que sea un invierno normal. Lo que a nosotros nos toca es prevenir, estar nosotros atentos a esas inundaciones súbitas que se nos dan a veces por un tragante malo, por un drenaje que no está bien hecho. Y ahí es donde debemos nosotros estar preparados porque somos víctimas, somos vulnerables. Y en este caso, pues las lluvias cumplen su objetivo, saturar la tierra de humedad para venir un verano, un verano largo también, de seis meses, y que tenemos que tener ese vital líquido nosotros. Es un cumplimiento a la naturaleza, no tenemos por qué enojarnos, sino que prepararnos, buscar la manera de cómo hacer un plan de respuesta familiar o individual, para que no estar tan vulnerables a la hora de que las lluvias persistan, si en un momento dado se dan así, o si una lluvia es fuerte. En una sola descarga de lluvia, tenemos que estar preparados, no debemos de ser tan cómodos y que nunca ha pasado nada. Es cierto, a veces nunca ha pasado nada, pero hoy ya estamos en un cambio climático donde cualquier cosa se puede dar y tenemos esos grandes problemas.